Un presunto asaltante fue abatido el sábado al mediodía por la entrada al caserío Alto Palmera, sector Achorarca, altura del kilómetro 29 de la carretera Tarapoto-San José de Siza. Según fuentes policiales, agentes de seguridad y efectivos policiales resguardaban a una empresa de seguridad y se dirigían a dicha zona para realizar el pago al personal. Aparentemente, los delincuentes planificaron minuciosamente el atraco. Ello se desprende porque al momento del enfrentamiento con los miembros policiales y agentes de seguridad, los asaltantes hicieron explotar dinamitas con el fin de amedrentarlos. Sin embargo, los mismos custodios de la unidad se enfrentaron a balazos con los delincuentes a quienes no se les quedó que huir del lugar con el dinero que ascendería a 98.000 soles, dejando a uno de sus cómplices muerto. Producto del enfrentamiento, a este lugar se hizo presente el fiscal de turno, acompañado de personal de la División de Investigación Criminal, quienes hicieron el respectivo levantamiento de cadáver. en el bolsillo lateral izquierdo, en el bolsillo lateral izquierdo, y ya presenta una billetera de color marrón marca Buccios con Z. marca Buccios, marca Buccios, marca Buccios, el cuyo interior, Buccio, Buccios, Buccios. Así mismo, en el lugar encontraron el arma de fuego con el cual el sujeto se enfrentó con los agentes del orden. Ahí, a ver, mueve el librito, amigo, hay uno. Ahí está, ahí está. Finalmente, luego de 28 horas, peritos de la División de Investigación Criminal identificaron mediante el sistema AFIS al delincuente que fue abatido durante el asalto. Se trataba de Juan Abel Salas Alarcón, de 37 años de edad, natural de Cajamarca. Durante el enfrentamiento, un efectivo policial resultó herido, cuyo nombre lo mantienen en reserva.